Novena a San Vicente Ferrer Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh glorioso taumaturgo San Vicente, elegido por Dios para avivar la fe en las almas, levantar hasta el cielo los vuelos de la esperanza, e inflamar en los corazones el divino fuego de la caridad, ya que con tanta fidelidad desde la misma infancia, cooperaste a la gracia del Altísimo, por cuyo amor tantas almas convertiste y edificaste, siendo honor e insigne del clero y del estado religioso. Os suplicamos los alcances de la Divina Majestad una gran pureza de intención, continua victoria contra las tentaciones, gran afición a las cosas santas, y un constante pensamiento de que Dios está presente en todas mis acciones, para que imitándote en vida logre bendecir a Dios en tu compañía en la gloria. Amén. Día primero Oh Padre San Vicente, nardo fragantísimo de humildad, consígueme del Señor luz para que, conociendo mis defectos, miserias y pecados, me tengan lo que soy, sienta bajamente de mí mismo, y huya de la ambición de honores y alabanzas. Nunca desprecia a mis prójimos, siempre respete a mis mayores, y sirviendo a Dios con espíritu contrito y humillado, dé siempre a su santo nombre la gloria, que a él es debida. Amén. Misericordia, Señor, y atiende piadoso a mi corazón. Misericordia, Dios mío, que mi alma se haya enferma, y las virtudes están en ella muy desmayadas y perdidas. Misericordia, Señor, y atiende a lo humillado y abatido que me veo de mis enemigos. Misericordia, Señor, que me veo angustiado, y habiendo provocado contra mí vuestra justicia, me hallo confuso y se estremece mi cuerpo. Misericordia, Dios mío, y sea según vuestra gran clemencia. Misericordia, Señor, que me atropella el enemigo, todo el día me acomete y molesta. Misericordia, Señor, pues en vos confía mi alma, y se alegra mi corazón en vos. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos tres Padres nuestros, Ave María y Glorias, en honor de la Santísima Trinidad, por las gracias con que enriqueció a San Vicente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Pues goza, supremo honor, por tu virtud eminente. Sed, apóstol San Vicente, nuestro amado protector. El cielo, antes de nacer, tu santidad pronostica, y con milagros publica, los prodigios que has de hacer. De tu virtud superior, fue el indicio más patente. Sed, apóstol San Vicente, nuestro amado protector. Valencia en tu nacimiento, se explicó con alboroso, adelantándose el gozo, para aplaudirte portento. Hizo inmortal su esplendor, con las luces del oriente. Sed, apóstol San Vicente, nuestro amado protector. Oración final Amorosísimo Padre mío San Vicente, tú sabes la necesidad que padece mi alma y el consuelo que necesito. Apliga tu intercesión delante de Dios para que por tus méritos alcance la gracia que pretendo. Si ha de ser para mayor gloria de Dios y para servirle y amarle. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.